Gracias a Atleta, hace un año un grupo de elementos militares asesinaron en Nuevo León a Otilio Cantú y trataron de hacer creer que se trataba de un sicario que les había disparado. Hasta hoy, su padre sigue exigiendo que se haga justicia. Se cumple un año de la muerte de mi hijo. Y el asesinato sigue impune, con todos los agravantes de la ley. No hay, todos le caben, todos el que tú quieras. Alevosía, ventaja, cobardía, saña. Todos. El doctor Otilio Cantú González busca, implora, demanda justicia para su hijo, quien fue acribillado el 18 de abril del año pasado. Otilio Cantú Cantú tenía 29 años de edad. Circulaba a bordo de su camioneta Dodge Ram por la avenida Lázaro Cárdenas y Puerto de San Blas, a la altura de la colonia Las Brisas. Era las 5.40, unos 10 minutos después de que salió de su casa, ubicada en la colonia Country. Quienes le dispararon fueron militares habilitados como fuerzas de apoyo de seguridad pública del Estado. En una primera versión, los responsables informaron que se trataba de un sicario que les había disparado. Entonces el doctor Otilio los desmintió. Luego hablaron de un enfrentamiento y que el joven pereció en un fuego cruzado. Pero ello tampoco se comprobó. Todavía no contentos con eso, después de decir que era un sicario, todavía para seguir haciendo su trenovela, le sembraron un arma, le pusieron casquillos. Y todavía no contentos con eso, van y lo asesinan a quemarropa. Eso fue lo que hicieron. No tuvieron pena. Actuaron como cualquier sicario, dándole cinco balazos en su cara. A un año de la cruzada iniciada por el doctor Otilio, primero para aclarar el móvil del crimen de su hijo, luego para tratar sin lograrlo, de que el juicio fuera instruido por leyes penales civiles y no por un tribunal militar, el padre de familia no se da por vencido. Pero aclara que a él y a su familia no lo mueve el rencor ni la venganza, solo la búsqueda de justicia. Le gustaba mucho cantar, vivíamos muy felices. Entonces ahora precisamente hemos tratado de buscar en ya no seguir llorando su muerte, sino mejor recordarlo como era. Como era Jorge, así como lo estás viendo, así era mi hijo. Esa fue la foto del día que se casó, 15 días antes que lo asesinaron. Con imágenes de Alfonso Cantú, Alejandro Salas.